Detectan el primer caso de la viruela del mono en Venezuela. El ingreso se hizo a través del aeropuerto de Maiketía. Se trata de un hombre que llegó al país desde Madrid, España, donde tuvo contacto con dos personas contagiadas en la Nación Europea. A través de un comunicado, el Ministerio de Salud anunció que se tomaron todas las medidas respectivas, iniciando el aislamiento y los exámenes pertinentes que arrojaron positivo para el virus. Hasta ahora el paciente se mantiene estable. Pero ¿cómo va en el mundo el desarrollo de este virus? La OMS informó que han recibido notificaciones de más de mil casos de viruela del mono en 29 países fuera de África con transmisión comunitaria y advierten del riesgo que esta enfermedad se establezca en países no endémicos, por lo que el organismo mantiene su preocupación por los riesgos de este virus en los más vulnerables, incluidos niños y mujeres embarazadas. La Organización Mundial de la Salud evalúa las vacunas disponibles contra la viruela del mono para distribuirlas en la población de riesgo. En Venezuela, el Ministerio de Salud anunció que se encuentra haciendo el despistaje en la cadena de contagio para establecer el cerco epidemiológico. Gracias por ver el video.